Hola a todos amigos, muy contentos de lo que ha sido Brilla 2015, congreso de jóvenes aquí en Medellín, Colombia y quiero que ustedes miren el recuento de la primera y la segunda noche de lo que ha sido todo en Hacedores de Historia ¡Suscríbete al canal! ¡1, 2, 3, 4! Bueno ya saben ustedes conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales ahí en Feb Paisa, en Facebook y en Twitter igualmente ya saben ustedes mandarnos sus fotos de todo lo que ha sido el congreso en numeral Hacedores de Historia numeral Hacedores de Historia ¡Chao!